Cuentos que viajan Felipito Tucatún estaba haciendo los deberes, inclinado sobre el cuaderno y sacando un poquito la lengua. Escribía enruladas emes, orejudas eles y elegantísimas setas. De pronto, vio algo muy raro sobre el papel. ¿Qué es esto? Se preguntó Felipito, que era un poco miope y se puso un par de anteojos. Una de las letras que había escrito se despatarraba toda y se ponía a caminar muy de horonda por el cuaderno. Felipito no lo podía creer y sin embargo era cierto. La letra, como una araña de tinta, patinaba muy contenta por la página. Felipito se puso otro par de anteojos para mirarla mejor. Cuando la hubo mirado mejor, cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía ¡Ay! Volvió a abrir el cuaderno valientemente y se puso otro par de anteojos y ya van tres. Pegando la nariz al papel preguntó ¿Quién es usted, señorita? Y la letra caminadora contestó ¡Soy una plapla! ¡Una plapla! Preguntó Felipito asustadísimo. ¿Qué es eso? No acabo de decirte. Una plapla soy yo. Pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada plapla y mucho menos que caminara por el cuaderno. Ahora ya lo sabes. Has escrito una plapla. ¿Y qué hago con la plapla? ¿Mirarla? Sí la estoy mirando, pero ¿y después? Después, nada. Y la plapla siguió patinando sobre el cuaderno mientras cantaba un vals con su voz chiquita y de tinta. Al día siguiente, Felipito corrió a mostrarle el cuaderno a su maestra gritando entusiasmado ¡Señorita, mire la plapla! ¡Mire la plapla! La maestra creyó que Felipito se había vuelto loco. Pero no. Abrió el cuaderno y allí estaba la plapla bailando y patinando por la página y jugando a la rayuela con los renglones. ¿Cómo podrán imaginarse la plapla que causó mucho revuelo en el colegio? Ese día nadie estudió. Todo el mundo por riguroso turno desde el portero a los nenes de primer grado se dedicaron a contemplar la plapla. Tan grande fue el bochinchi y la falta de estudio que desde ese día la plapla no figura en el abecedario. Cada vez que un chico por casualidad igual que Felipito escribe una plapla cantante y patinedora la maestra la guarda muy bien en una cajita y cuida de que nadie se entere ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Las letras parece que no han sido hechas para bailar sino para quedarse quietas una al lado de la otra. ¿No? La Plapla de María Elena Walsh Narradora Chiqui González Dirección Provincial de Educación Inicial Dirección Provincial de Educación Superior Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Chiqui González Dennik nick 2019 L воды Denik 2